muy buenas gente de gentuzo y de qué pasa chavales sabula que como digo siempre soy malcabinic marca para los amigos y bueno os traigo un vídeo que me ha hecho una pregunta me ha inspirado un coleguita de youtube con una persona de youtube me ha preguntado lo siguiente te necesito pero como se hace para reiniciar las habilidades del licántropo ya lograste con los vampiros help entonces voy a enseñaros cómo hacer las habilidades del licántropo por cierto quien me lo ha preguntado se llama sebastián megia así que muchísimas gracias sebastián por la por la gran idea de enseñaros cómo se hace puesto que es muy sencillo lo único que deberéis hacer es jugar venir al mapa del mundo venís a un mundo 1000 estáis aquí este por entre los mapas del mundo sería el de moonwood me vendréis para aquí y podríamos ir a cualquier lado vamos a venir aquí mismo vamos para allá y os voy a explicar qué invento necesitamos para restaurar las habilidades al licántropo sólo necesitamos un objeto muchos ya os imagináis cuál es a ver tenemos para aquí ángela veamos where is the fucking car aquí está vemos que hay una colina bastante pronunciada que es ésta tenemos que subir aquí arriba le podemos dar directamente a ir aquí y nuestro sim vendrá aquí en las noches de luna llena siento no poder enseñaros lo pero no es luna llena o sea aquí ahora mismo estamos en fase de luna creciente conca bueno en las fases de luna llena esta planta exactamente podremos cosecharla y ya pone aquí los pétalos de flor de luna no parecen estar floreciendo ahora mismo porque no es luna llena tiene que ser en la noche de luna llena agarramos los pétalos pero qué pasa que yo la luna llena anterior entre todos los tractos que tengo por aquí si no lo tiene un sim lo tiene el otro pero sé que tengo pétalos mira aquí están son estos los pétalos de luna llena y perdón directamente lo colocamos en el mundo y aquí lo tenemos es así pues le damos a comer no lo devoréis si no comeros no porque una habilidad que es devorar comer uno y hagamos qué pasa vale gracias al poder de los pétalos de flor de luna las ventajas licántropas de ángela se han restablecido y todos sus puntos de facultad se han reembolsado plas así ya no tengo habilidades escogidas y puedo ir escogiendo las que me dé la gana es así de sencillo gracias sebastián por la idea y ya lo sabemos hacer venga un abrazo gente